Son las seis y media de la mañana. Estoy haciendo un poquito de... bueno, caminando un poquitín. Bueno, no tengo bañador, pero quería enseñaros las playas. Es que luego lo vemos en las películas y decimos, oh, qué maravilla, me encantaría. Y la tenemos aquí. Sabemos qué vegetación, a orillas del mar, a orillas del agua.